Hoy en Desinformados, lo de Concord igual no es como nos han contado. Blasphemus 2 trae expansión, Unity 6 es brutal, Warhammer 40.000 Marines Espaciales 2 podría tener expansión o nueva entrega, Frostpunk 2 es un éxito, Stardew Valley al fin tiene lista de 1.6 y Metafora Fantasio durará un porrón de horas, que tampoco es de extrañar, aunque la sorpresa es que Ballad of Antara tiene pintaza, pero... Pues vamos a empezar con Concord, que aunque la noticia tiene un par de días ya, o tres o cuatro, se han ido mezclando varias cosas y es interesante traerla aquí a Desinformados. ¿Por qué? Dejemos ya enfriar el cadáver, ¿no? Que se enfríe el cadáver. Por favor, no. Estos pobres... Dejémoslo tranquilos un poquito. Bueno, si no lo sabéis, Concord cerró su servicio, devolvió el dinero y ahora están mirando a ver qué hacen con él. ¿Vale? Básicamente esta es la noticia oficial. Después hay otra noticia oficial que es que el director de Concord dejó su cargo como director de Concord, aunque sigue en Firewalk, que es el estudio. Es que todavía le están pegando latigazos. Que siempre digo Firaxis, que no tiene nada que ver, que es otro estudio, pero es Firewalk. No sé qué pasa últimamente con los nombres de los equipos de desarrollo. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ha salido una noticia, noticia con unas comillas muy grandes, que es que Concord costó 400 millones de dólares y Sony esperaba que fuera el futuro de PlayStation convirtiéndose en una franquicia tan importante para ellos como para Disney, por ejemplo, como Star Wars. ¿Vale? Esto se ha convertido en noticia y, de hecho, si leéis noticias sobre esto, muchos veréis que directamente lo ponen. Concord costó 400 millones y Sony... O sea, lo ponen. O sea, no es una cosa, no... Una fuente anónima dice que Concord costó 400 millones y que... No, una fuente... O sea, eso no te lo dicen. Te lo dicen después en la descripción, pero de entrada te lo dicen. Entonces, que le hayamos dado credibilidad a una fuente anónima que dice ser un ex trabajador del estudio, que ni siquiera entendemos, porque si es un ex trabajador, entendemos que ni siquiera estuvo en el final del desarrollo, con lo cual estará informado, entre comillas, si es que trabajó, si es que es fiable esa fuente anónima, y tampoco sabemos hasta qué punto sabe el dinero que se empleó o no, porque no sabemos qué función cubría dentro del estudio de desarrollo, que le demos credibilidad a todas estas cosas y lo convertamos en noticia, claro, es peligroso. Por lo tanto, nosotros venimos a traeros la noticia de que esto hay que cogerlo con pintitas, de que se dice, el rumor cuenta, que esto ha sido así. ¿Es así o no? No lo sabemos. Esto hasta que no se demuestre, hasta que no haya una noticia oficial, pues no sabemos cuánto costó, si lo sabemos alguna vez, no sabemos si realmente apostaron tan fuerte por Concord como nos quieren dar a entender, no lo sabemos. Entonces, vamos a tomarnos las cosas con calma, y que tampoco sabemos realmente cuánto costó, ni si esos 400 millones son realmente de desarrollo. Imaginemos que fueran 400 millones de verdad, e igual son 200 en publicidad y en marketing, y que me diría, pues no sé dónde lo han metido, pero bueno, que yo cogería estas cosas con pintas, porque además esto se usa como arma blanca, ¿vale?, por los haters de PlayStation, y por los haters en general de Concord por diferentes motivos, ¿no? Entonces, no es una noticia, es un rumor y hay que tomárselo como tal, y hasta ahí. O sea, es decir, cuando sepamos la verdad, si alguna de las sabemos, pues la tenemos como noticia. Quiero que aparezca el encapuchado Jason. Pues sí, pues en uno de sus libros igual nos entramos de la verdad. Aparece. Vale, vamos a otro encapuchado. Blasphemous 2, ¿vale?, que el penitente volverá expandido. Rojo, ¿eh? En esta secuela, ¿vale?, que ya han confirmado la expansión llamada Mea Culpa. Se han confirmado dos cosas distintas por parte de Game Kitchen y Team 17. Una es que va a tener una especie de actualización gratuita que va a incorporar el New Game Plus, va a reformar distintas zonas y va a añadir una serie de enemigos, ¿vale? Y esa llegaría el 31 de octubre. Y luego está el DLC o la expansión, ¿vale?, que es Mea Culpa, que también llega el mismo 31 de octubre y que es una expansión que costará 12 euritos, ¿vale? 11,99. Y aquí esto sí que es contenido extendido de alrededor entre 2-3 horas para la historia y 6-8 horas para verlo absolutamente todo. Y tiene, básicamente, son dos zonas nuevas masivas, dos jefes, misiones nuevas y cuatro personajes que conocer y un final alternativo. En eso consta Mea Culpa. Así que, bueno, está... Bien, ¿no? Game Kitchen está a tope con todo, siempre. Bien, tengo muchas ganas... Mea Culpa me apetece, ¿eh? Pero tengo muchas ganas de lo siguiente. Lo nuevo, sí. Lo nuevo me apetece. Un cambio de tercio muy serio. Sí, sí, sí. Quiero ver hasta dónde pueden llegar con el nuevo proyecto. Pero bueno, otros que nos han sorprendido son los de Unity, que han sacado una demo técnica que se llama Time Ghost, donde nos han dejado un poco con la boca abierta, ¿no? Con un montón de detalles y a lo que mucha gente ha dicho que es el pelo más realista, ¿no? Que se ha visto... No te lo crees, ¿eh? Se ve muy bien. Se ve muy, pero que muy bien. Eso no se lo quito, ¿eh? Pero bueno, ya sabemos que cuando sale algo nuevo siempre nos parece lo mejor y tal. Y yo creo que Unity ha dado un gran paso hacia adelante y que es espectacular. Pero claro, habrá que saber si esta herramienta... Porque lo comentaba en un directo, ¿no? Si esta herramienta es fácil de usar, si será accesible, porque los desarrolladores, aparte de variedad, potencia y funciones, lo que quieren es que sea accesible. Porque eso ya que las cosas funcionen, más o menos, no te iré fácil, no te voy a dar un botón de crear videojuegos, pero que no sea un cristo. Muestra historia. Pero bueno, después de todo el problema que hubo con Unity, parece que están encontrando su buen camino, su buena senda, ya presentan el Unity 6 con esta demo técnica y que, bueno, lo han traído en el evento Unity 2024 de Barcelona que mostraron esto y la verdad es que tiene un montón de herramientas que parece que... Y un montón de historias como la deformación de la ropa y, bueno, utilizando modelos de aprendizaje de la máquina, bueno, en fin, un montón de historias técnicas que no voy a marear tampoco, pero que está guapo. En resumen, está guapo. En resumen, muy guapo. Muy épico. Claro, es que voy a empezar a leer cosas de las opciones de iluminación más sofisticadas, interacción de elementos de escenario con el mismo y, claro, eso no va a servir para nada. ¿Se ve guapo? Pues eso es lo que quiero decir, que se pueden hacer cosas muy locas con Unity 6. Y a partir de ahí, pues ya sabes. A tirar. Pa' guapo, guapo. Space Marine 2, Drake. Warhammer 40k. ¿Y? ¿Qué decir? Ya lo sabíamos. Lo hemos jugado. Tenemos buenas noticias, Drake. Porque, a ver, hay tres partes, ¿vale? Lo está jugando Henry Cavill, ¿eh? Estamos contentos con el juego, ¿eh? Le está gustando mucho. Y si a Henry Cavill le gusta, a todos nos gusta. Claro. El rey está en que ya están poniendo encima de la mesa la posibilidad de una tercera entrega, ¿vale? De Space Marine 3, obviamente. Obviamente. El primero en decir, o sea, quiero decir, porque aquí está Saber Interactive, ¿vale? Desarrollando. Está, por otra parte, Games Workshop, que son los que tienen la licencia. Y luego está el Publisher, ¿vale? Que es el que pone en la pasta, Focus. ¿Vale? De momento ya, el primero que lo desarrolla ha dicho, eh, yo aquí estoy, o bien para hacer un DLC, si queréis aquí, o una secuela. ¿Vale? No decepcionaremos a nuestros aficionados de Warhammer en el futuro. Es un éxito demasiado grande. ¿Vale? Hombre, yo prefiero secuela. Sí, claramente. No. Claro, ahora es Games Workshop que diga que sí y que los que tienen la pasta, ¿vale? Focus, que digan, venga, dale. Que entiendo... Hombre, ha venido bien, ¿no? Yo creo que Focus estará contento. Entiendo que ninguno de los dos va a decir que no. Sí, Focus tiene que estar rotando palmas con las orejas. Creo que hablaban de dos millones de personas el día de lanzamiento entre PC y consolas, ¿vale? Entre las tres plataformas principalmente, PC, PS5 y Xbox Series. dos millones de jugadores lo jugaran el 9 de septiembre al Space Marine 2. Habrá que ver cómo ha ido la curva y demás, pero vamos, yo creo que está ahora bastante estable en cuanto a que ha ido cogiendo fuerza, es decir, arrancó muy bien, obviamente, pero luego ha ido cogiendo como peso, ¿no? Porque ha gustado mucho. A ver, es de estos juegos que la gente jugó casi todo, bueno, casi todo no, mucha gente jugó en, digamos, en el acceso anticipado que te permitía jugar, con lo cual ahí ya hubo un montón de gente que se había comprado esa edición que era más cara, entonces ya sabemos que hay gente que se dejó más dineros, después la gente se dejó los dineros para el día de lanzamiento y a partir del día de lanzamiento hay mucha gente que ha ido viendo que estaba muy guapo, que valía la pena y se había apuntado al carro, pero claro, que esto cuando, esto al final cuando se empieza a ver, cuando la gente hace vídeos, directos, ven las reviews, entonces te empiezas a animar y dices, hostia, pues igual mola. Sí, y aún así, Space Marine 2 yo creo que puede tener una larga cola de ventas en cuanto a que va a haber mucha, ha habido mucha gente que no se ha subido al carro porque el precio para las horas de juego en el modo historia se les hacía un poco duro de pagar ese peaje, ¿vale? Que luego siempre hemos dicho, tío, si la historia lo merece la pena, júgalo, pero bueno, ahí ya es decisión de cada uno, de cada persona, ¿vale? Entonces yo entiendo que este juego con un 50% de descuento se hinchará a vender. Sí, y de cada navidad volverá a vender un montón en cuanto a las ofertitas. Sí, yo creo que sí. Entonces bueno, hablan de que va a haber una pequeña ajuste, va a haber pequeños ajustes en la hoja de ruta que tenían pensado del contenido post lanzamiento porque al final el hecho de que haya tenido tremendo éxito les permite soñar más a lo grande y bueno, pues eso, irán haciendo ajustes e irán introduciendo cositas y seguramente yo diría que va a haber DLC y habrá una secuela, seguro. Todo lo que puedan sacar lo van a sacar porque el juego ha funcionado muy bien. Y otro que ha funcionado muy bien también es Frostpunk 2 que ha salido realmente hace muy poquito y en muy poquito, en nada, han vendido 350.000 unidades y eso, que para muchos puede parecer que es una nimiedad o que es muy poquito, eso es un exitazo para ellos. Siempre hablamos de que solo los equipos desarrolladores saben lo que para ellos es un éxito porque a veces piensan un éxito es 20 millones de copias 20 millones de copias sería una locura para que desarrollos y esta gente con 350.000 unidades han recuperado todos los costes de desarrollo y ya las han vendido de entrada y es un juego que además está en Game Pass y que al final y que solo está en PC de momento claro, claro que este juego se puede hinchar a vender ya no solo en el tiempo que actualmente seguramente hoy cuando te he escuchado las noticias seguro que ha pasado estas cifras sin ningún tipo de problema pero de cara a que esté en 2025 en Xbox Series en Playstation yo creo que bueno, puede funcionar mejor está la gente está muy contenta están muy felices y 11 bits de estudio se compromete a seguir mejorando el juego de gestión post apocalíptico respecto a las decisiones duritas para que esté lo más finito posible porque evidentemente pues perfecto perfecto no ha salido tiene sus problemitas pero viendo cómo salen últimamente los juegos ha salido casi impoluto se intuía con los últimos retrasos que había habido en fechas y el hecho de solo sacarlo en PC son razones de peso es decir que tendrán que ver con optimización de cara a poder actualizar más rápido en PC que en otras plataformas lo de siempre y recordad que no hace falta jugar al 1 para nada si no queréis es decir que mucha gente está preocupada pero ¿me tengo que pasar el 1 para poder jugar al 2? nada jugar directamente al 2 y ya está el 1 es muy chulo pero esto es una secuela que no necesita el conocimiento del anterior uno que también separa fechas entre PC y consolas y lo explica es Eric Barone por la parte de Stardew Valley que ya ha puesto fecha a la versión 1.6 que diréis pero si la 1.6 ya salió la 1.6 salió en PC en marzo de este año que de hecho ya os contamos que se había retrasado su nuevo juego la tienda de la fábrica de la chocolatería que se había retrasado precisamente porque había tenido muchos más problemas de los esperados con las versiones de móviles y de consolas correcto entonces siempre hace lo mismo que es lo lanza en PC ahí le permite actualizar y corregir bugs de una forma muy ágil y cuando ya está depurado y puede llevárselo a otras plataformas se lo lleva 4 de noviembre llegaría la versión 1.6 que incluye un montón de novedades como por ejemplo el multijugador para 8 jugadores y un montón de contenido nuevo a lo cual ha respondido en Twitter que dice yo os invito a empezar una granja desde cero básicamente es el resumen dice aunque puedes experimentar casi todo lo nuevo en una partida guardada existente si tienes interés en comenzar una nueva granja es lo ideal comenzar desde cero ya que algunas de las cosas nuevas son diferentes en el año 1 que en el año 2 y posterior y dice además es divertido comenzar una granja es un enganchado de los juegos de granjas este tío a ver al que le gusta esto con el parche se empieza de cero al que le gusta esto se lo va a gozar evidentemente bueno pues ahora vamos con otro juegazo otro juegazo que sale en nada que es Metaphor Refantatio ya sabéis los chicos y las chicas de persona que nos han traído o nos van a traer esta nueva aventura de la mano de Atlas y que es lo que nos han dicho pues básicamente nos han puesto un poco los dientes largos nos han dicho que si nos gustó Persona 5 si creíamos que Persona 5 era algo grande que era algo monstruoso que tenía contenido para aburrir y horas para aburrir que Refantatio le puede mirar de cara a cara le mira a la cara sin ningún tipo de problemas que no nos pensemos que Metaphor es un juego menor ni que es un juego que hemos hecho en cuatro ratos ¿vale? y que no está a la altura en persona ni muchísimo menos de hecho dicen que en cantidad de horas se puede equiparar y eso realmente a mi me da me da miedo pues nada a jubilarnos jugando a Metaphor Refantatio claro lo que dice es que Refantatio alcanzará la misma duración yo es que sinceramente se me hace bola tío se me hace un muro tengo muchísimas ganas de jugar pero pensar en 100 horas de juego ¿vale? y se me hace una cuesta arriba larga cuando tu hijo vaya a la universidad pues ya atacas ya lo jugaremos bueno a ver intentaremos hacer milagros intentaremos hacer malabares y lo que podamos bueno aparte de esto nos dicen que hay un montón de cosas divertidas que han diseñado y que han añadido para después de pasarte el juego ¿vale? la idea es que vuelvas y continúes disfrutándolo después de completarlo y también han hecho todo lo posible para crear un juego con un ritmo muy bueno y también han agregado más elementos divertidos a la acción por turnos para que la cosa vaya hacia adelante que una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho con los sistemas de combates por turnos que Kiki y yo nos gustan mucho decimos que el sistema no es una cosa del pasado que simplemente es un sistema de lucha que tiene muchos años cuando se inventó pero que depende de cómo tú lo uses cómo lo actualices cómo lo hagas dependerá si es más clásico o más moderno es decir que al final es una manera de combatir en los videojuegos y uno de los que lo han hecho con más cariño y con yo qué sé y creo que con más acierto han sido los de persona y tengo muchas ganas de probar este refantasio a ver qué vueltecita de tuerca le han dado y hacia dónde lo dirigen porque la gente sabe lo que hace así que muy contentos de meternos en esta tremenda aventura que nos atrapará durante horas horas y horas aunque hemos de decir que hay un pequeño matiz muy importante nos dan a entender que podremos jugar el juego en menos horas porque sabéis que el juego va de un digamos de una de ganarte el trono a base de de ganarte el favor de los que serán tus futuros súbditos ¿vale? y que es posible que esa cantidad de horas venga después de ganar es decir que esa cantidad principal sea más corta y que nos podamos pasar en un tiempo razonable para ser un juego de este tipo y que después el porrón de horas estén ahí para quien lo quiera a ver qué a ver qué es lo que nos encontramos nos han enseñado mucho que decir no creo que a nadie este juego lo vaya a pillar por sorpresa y no va a ser un juego de corta duración con lo cual a quien guste de los Persona y compañía aquí tienen su siguiente pozo de horas sin duda pues vamos a terminar con Ballad of Antara que habrá mucha gente que no le suene de nada pero este juego lo pudimos ver en el State of Play del mes de mayo donde se veían juegos de terceros ¿vale? por parte de Playstation y apareció este Ballad of Antara que no dijeron mucho en ese momento luego se pudieron ver noticias quedó un poco en el aire el tipo de juego o tipo de modelo de negocio que había por detrás que está bastante más clarito ahora que es una especie de Souls-like ¿vale? una especie sí una especie no es un Souls-like es como Souls-like es una especie es una especie de Souls-like sí, sí, sí desarrollado en un Real Engine 5 que llegará a PC y Playstation 5 y que será guapísimo y que será gratuito ¿vale? será free to play ojo free to play ¿qué implicará? pues que habrá pequeñas trampitas para que caigamos en el desembolso clásico de juegos que creo que no lo han llegado a decir pero se intuye que es un poco que gachea ¿vale? no se sabe al 100% pero es verdad que al haber diferentes tipos de personajes es posible que los puedas seguir sacando o bueno en fin y que va a tener cooperativo la monetización miden por algún lado eso lo sabemos ¿vale? entonces habrá que ver qué tipo de monetizaciones y cómo de agresiva es con el jugador pues valoraremos si es algo muy malo o muy bueno pero lo que sí podemos valorar a través del gameplay que hemos visto de 15 minutazos es que el juego se ve muy bien artísticamente jugablemente todo lo que vemos en el trailer nos gusta así que lo único que esperamos es que disfrutemos de esa entrada gratuita de poder acceder a videojuegos sin pagar y que lo que haya por el camino no sea demasiado malo veremos veremos a ver qué es lo que nos enseña este Ballad of Antara por cierto esto lo estamos grabando antes del State of Play que se va a emitir en la madrugada del 24 al 25 creo que es con lo cual quizás también se vea algo del Ballad of Antara ahí porque han dicho que va a ser la monetización bueno veremos pero que este es de los de bueno echemosle un vistazo a ver si no nos ¿sabes? nos nos atracan en cada movimiento yo encantado de probarlo gente nos vemos en el siguiente vídeo de noticias recuerda que tenéis las noticias de MMORPG que tenéis los merecen la pena que tenéis los directos todos los días tenéis un montón de cosas para disfrutar nos vemos en el siguiente hasta luego chao chau 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 chau